La defensa del astillero Río Santiago Tenemos en comunicación al ingeniero Ángel Cadelli que conocemos de las luchas por la defensa del astillero Río Santiago y también hemos conocido su lucha en Claudicrabel justamente en el año 95 denunciando la licitación de la navegación del dragado y balizamiento de los ríos interiores de la Argentina Buenas tardes Ángel Cadelli Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, no sé si escuchaste lo que hemos leído hemos leído un editorial donde nos referimos justamente al problema de la concesión de la navegación del río Paraná, el río de la Plata hemos leído algunas cuestiones que en otras entrevistas has planteado y adherimos al sistema de barcazas barcazas en lugar de los enormes barcos encima extranjeros ¿Nos podrías, con el conocimiento técnico y político que tenés del tema ampliar la cuestión de la navegación de los ríos interiores y el río de la Plata? Sí, el poder de la Argentina está en estar aguas abajo en el Paraná entonces el que manda en una hidrovía como la cuenca del Paraná es el que está aguas abajo y ese poder ha sido resignado por un acuerdo en la época de Menem y compartido con otros también pertenecientes a la cuenca Bolivia, Uruguay, Brasil, Paraguay pero el problema de la hidrovía es una especie de vuelta de obligado al revés donde en vez de defender la soberanía sobre la navegación de los ríos interiores se entrega por vía de este acuerdo y no se entrega a los países hermanos se entrega a las multinacionales radicadas en los países hermanos como también lo están en la Argentina entonces lo que se disuelve es el poder del Estado a favor de la libertad del capital privado los redondos de ricota dirían lobo suelto, cordero atado bueno, es más que claro que lo que está pasando no beneficia a los hermanos brasileños paraguayos, bolivianos, uruguayos sino que beneficia a Cargill, André, Continental, Dreyfus, Bunjiborn, Nidera, Singenta las multinacionales de los granos que son las verdaderas dueñas de los puertos y son las verdaderas dueñas de los buques de ultramar que alegremente la Argentina invita a circular por sus ríos interiores cuando Juan Manuel de Rosas, Mancilla y otros patriotas presentaron durísima resistencia a la flota inglesa y francesa en el siglo XIX y que mereció, digamos, de parte de San Martín el reconocimiento regalándole el famoso sable corvo entonces estamos más allá de algunos que se golpean el pecho con consignas patrioteras estamos ante una geopolítica imperial que se instala de la mano de sus grandes empresas multinacionales y no estamos en una disputa interna entre pobres como podrían ser los uruguayos, los paraguayos, los brasileños, los bolivianos esa es la realidad política, digamos así la realidad técnica Ah, es lo que te iba a preguntar técnicamente ¿cómo se fundamenta la propuesta que ustedes, vos y otros compañeros hacen de reemplazar los barcos por barcazas? Bueno, esto es un conocimiento profundo y bastante extendido que no se anima a sacar la cabeza fuera del agua lo que voy a decir a continuación lo comparten los compañeros que no se animan a sacar la cabeza fuera del agua de la Administración General de Puertos del Servicio Hidrográfico Naval de la Dirección Nacional de Vías Navegables de la Prefectura Naval Argentina esto es un conocimiento básico digamos, elemental pero no trasciende porque quienes lo detentan temen ser perseguidos políticamente no ascender nunca más en su vida perder el laburo etcétera, etcétera por cualquier poder político tanto sea liberal como fue Macri o keynesiano como es este entonces ¿es bravo lo que está diciendo? es más bravo lo que les pasa a los compañeros que yo lo diga no es grave lo que es grave es lo que pasa en el Paraná es lo que les pasa a los compañeros si hablan claro entonces me usan de vocero a mí que ya soy un poco inimputable por edad y por historia entonces lo que voy a decir lo dice muchísima más gente que yo y que teme ser perseguida si lo dice los ríos no se dragan más allá de sacar un banco de arena o alguna dificultad especial que impida la navegación no se dragan brutalmente como está haciendo el Paraná se dragan hasta una hasta una profundidad natural que respete la naturaleza del río y el Paraná tiene más de 4 metros de hondo en casi todo su recorrido naturalmente por lo tanto como el Mississippi de Estados Unidos como el Támesis de Inglaterra como el Rhin de Alemania como el Volga de Rusia como el Sena de Francia son ríos para ser navegados en barcaza los ríos son para ser navegados en barcaza la barcaza tiene como máximo calado como máximo enclavamiento en el agua 4 metros no más que eso entonces navega bien cómoda naturalmente en el propio caudal del río y si en algún punto se amontona demasiada arena de manciado limo que impide su navegación basta un pequeño toque de una grada de dragado y balizamiento no de una empresa multinacional extranjera del propio dragado y balizamiento basta con una pequeña intervención de la draga para que los trenes de barcaza sigan pasando Ángel pero eso una barcaza es un barco pequeño o grande no no para decirlo técnicamente es más boluda que el agua de los fideos es una gaveta de heladera que flota no tiene timón no tiene hélice no tiene puente de mando no tiene máquina no tiene luces no tiene señales no tiene energía no tiene nada es un cajón que flota de acero grandote gigantesco pero un cajón que flota nada más que eso lleva una carga importante lleva una carga importante pero no es compleja de fabricar no tiene todo lo complejo lo tiene el remolcador de empuje la pregunta es en función de que las barcazas no es que un barco se reemplaza por 100 barcazas con mucha menos un barco Panamax un barco de estos grandes y no sé cuántas serían las barcazas ahora tendría que hacer la cuenta pero este las barcazas alcanzan y sobran para sacar toda la producción argentina alcanzan y sobran para sacar toda la producción norteamericana alcanzan y sobran para sacar toda la producción de todo el resto de los países del mundo sería extraño que no lograran hacerlo con la Argentina claro entonces la barcaza no altera el río no altera la naturaleza ¿qué es lo que sí altera el río? lo que está pasando ahora lo que está pasando ahora el dragado salvaje ¿qué hacen? ¿qué hacen? le hacen un canal al río de 15 metros de hondo por 70 metros de ancho 15 metros de calado por 70 metros de solera entonces eso es una autopista de agua es una autopista de agua que se mueve aproximadamente un poco más ligero que caminando apenas un poco más ligero que caminando a unos este 7 kilómetros por hora eso un poquito más de 7 kilómetros por hora eso son más o menos 2 metros por segundo entonces 2 metros por segundo de avance por 15 metros de profundidad por 70 metros de ancho da más de 2000 metros cúbicos por segundo entonces para que la gente tenga una idea ¿qué es un metro cúbico? un tanque de agua de domiciliario eso es un metro cúbico de los grandes de los grandes de los de 1000 litros entonces un tanque de esos es un metro cúbico más de 2000 de esos tanques por segundo es lo que pasa a través de ese canal entonces ¿qué sucede? se seca al norte y se inunda al sur porque el agua baja muchísimo más rápida de lo que naturalmente tendría que hacerlo claro seca al venir más rápido seca porque no no penetra no penetra claro para abajo en el roce en el roce de un este de un contexto extendido como es el natural del río el agua se va frenando un poco y baja suavemente pareja y suavemente ahora cuando agarra esta autopista de agua embala y se va a toda velocidad entonces esta barbaridad pretenden las multinacionales llevarla más adentro todavía ahora llegan a Timbúes Santa Fe pero pretenden este llegar hasta el Chaco y sería acentuar el problema que es lo que hay que hacer que habría que hacer bueno lo que hay que hacer es lo único que le sale bien a todos los gobiernos no hacer un carajo dejar de dragar el Paraná dejar de dragar el Paraná y eso que afectación va a tener bueno además de que nos vamos a ahorrar el dragado además de la ventaja ecológica de dejar que el río restañe la herida que tiene ahí la grieta que tiene ahí el zanjón que le han hecho al pobre río además de eso que se hace sin trabajar se recupera lo que lo que va a suceder es que va a bajar el costo del transporte de nuestras cosechas en la hidrovía porque el buque sale cuatro veces más caro que la barcaza entonces beneficio ecológico se deja de lastimar al pobre Paraná beneficio económico uno se deja de pagar un dragado que nadie necesita beneficio económico dos en vez de pagarle cuatro veces más caro al buque extranjero le vamos a pagar una sola vez a la barcaza argentina ya lo has dicho pero ¿quién se beneficia de este sistema que es totalmente ineficiente y caro? el poder real que nadie denuncia con nombre y apellido y habla de los poderes fácticos de el capital concentrado y una sarta de pajería que nadie entiende y que son Cargill André Continental Dreyfus Bunge y Born las cinco hermanas de la década del 70 más Singenta Monsanto Nidera las nuevas hermanas de este siglo XXI pero son las multinacionales los granos que tienen integrado verticalmente su cadena de valor entonces ¿dónde empieza la cadena de valor? con la semilla híbrida con la semilla transgénica con la semilla ¿cómo sigue la cadena de valor? con el fertilizante la uria ¿cómo sigue la cadena de valor? con el herbicida el agente naranja de Vietnam el glifosato ahora en versión civil no guerrera ¿cómo sigue la cadena? bueno con los pules de siembra ¿y cómo sigue? con el acopio en origen ¿y cómo sigue? con el transporte a destino y el acopio en destino entonces cuando hablamos de las multinacionales de los granos no estamos hablando de chichipíos que no conocen el negocio estamos hablando de ricos muy astutos que han mantenido un bajo perfil no tan espectacular como los ricos del petróleo ni tan espectacular como los ricos de los automóviles o los ricos de otra procedencia ¿por qué estos son los primeros ricos? son más astutos entonces entonces se dan cuenta que la visibilidad los hace vulnerables los complica todo el mundo se da cuenta de quiénes son y los poderosos que son y la injerencia que tienen en nuestra vida cotidiana entonces ellos también manejan el eslabón del transporte y se pagan a sí mismos cuatro veces más caro lo que debían pagar en la Argentina al valor de uno yo lo comprendo bien lo que estás explicando vos porque en un momento que me tocó ser administrador de transporte en una empresa no importa dónde me echaron porque no dejaba robar quería arreglar los camiones de la empresa y no contratar afuera me echaron bueno dos preguntas Ángel dos preguntas que estamos pero no es muy interesante así que por ahí le robamos un poquito a la tanda algún minuto la primera técnica hay comentarios que dicen que las barcazas no pueden navegar el río de la plata exterior porque bueno la bruma el oleaje la niebla etcétera una serie de elementos que harían impracticable la navegación ahí y la otra pregunta es que hoy me enteré o anoche de que hay en borrador un decreto del gobierno sería del presidente para entregar la realización del dragado y balizamiento a la administración general de puertos social del estado en su artículo dos de este decreto bueno lo segundo sería un buen paso que que se tome en propias manos el asunto ahora hay que dejar de dragar no es cuestión de que la joda la nacionalicemos y sigamos de joda si está mal está mal lo haga el extranjero o lo haga el argentino bien está mal dragar no hay una no hay un dragado bueno y un dragado malo no hay un dragado bueno si lo hace la argentina y un dragado malo si lo hace el extranjero no el dragado está para la mierda y hay que dejar de hacerlo y no hay que trabajar que es lo único que le sale bien a los gobiernos no trabajar eso lo saben hacer perfectamente todos ellos y este respecto de las dificultades de la de la barcaza en el río de la plata bueno eso es puede ser cierto en caso de tormenta en caso de este perjuicios que también pueden suceder en otras partes entonces lejos del Paraná ya entrando en el río de la plata el río de la plata no es tan tormentoso no es tan tormentoso ¿dónde se hace tormentoso el río de la plata? a medida que va marchando hacia el mar entonces se puede hacer una una estación de topón topón como dicen los ingleses de total vaciamiento y total carga donde en una estación intermedia una embarcación intermedia con suficiente maniobra al respecto recibe de un lado la barcaza y del otro lado el buque de ultramar y hace el transbordo de la barcaza al buque de ultramar correcto y se acabó la historia y se acabó la historia ¿por qué? porque el buque de ultramar no penetra llenándonos de caracoles extranjeros bichos extranjeros etcétera etcétera a la ecología natural que existe en el río de la plata con suficientes especies autóctonas como para que tengamos que importar bichos de otro lado bien entonces eso es eso es lo que lo que debería hacerse y eso lo puede hacer cualquiera con total facilidad las barcazas se fabrican muy fácilmente toda la industria agroal argentina toda está en capacidad de hacer barcazas cualquier taller medianamente equipado está en capacidad de hacer una barcaza bien ángel un cierre para una explicación muy profunda muy didáctica la verdad que hemos aprendido y espero que junto con la audiencia bueno te saludamos y te pedimos un cierre de esta entrevista esto que que tanto agitan en realidad es el árbol que nos quieren meter en la nariz para que no veamos el bosque el bosque es la navegación de ultramar el bosque es 80 veces más grande que el árbol porque la hidrovía son mil kilómetros a valor 1 mientras que la navegación de ultramar son 20 mil kilómetros a valor 4 ¿cuáles son las proporciones? cuando uno gasta 10 dólares en camión a igualdad de carga y distancia gasta 7 dólares en tren manteniendo la misma carga y la misma distancia si lo hace en barco gasta 4 dólares y manteniendo la misma carga y la misma distancia gasta solamente un dólar si lo hace en barcaza entonces la barcaza es 10 veces más barata que el camión 7 veces más barata que el tren y 4 veces más barata que el barco y lo que entregó el presidente Alberto Fernández de Kirchner junto al canciller Guido Di Tela ambos dos en nombre y representación del gorila musulmán Carlos Saul Menin que no por muerto se vuelve bueno todas las novias son lindas todos los muertos son buenos menos este y este entonces entregaron en la última ronda Uruguay del GAT General Agriminum Trade and Taxis lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio los derechos soberanos de reserva de cargas que hacían que la Argentina tuviera el derecho soberano de transportar la mitad de su cosecha y de importar la mitad de sus importaciones y ese negocio es 80 veces más grande que el de la hidrovía entonces tal vez otro día si no se arrepienten después de esta entrevista hablemos del comercio exterior y no de la hidrovía bien Horacio nosotros no lo vamos a arrepentir porque venimos hablando del comercio exterior sin ser especialista en el tema bueno nos fuimos dando cuenta y como no tenemos compromiso con nadie más o menos llegamos a las mismas conclusiones de lo que has expuesto acá por eso esta entrevista te agradecemos enormemente bueno tu participación los conceptos la profundidad de las ideas y por supuesto que hablaremos extensamente del comercio exterior muchas gracias ingeniero Ángel Cadelli gracias a ustedes un abrazo grande un abrazo un abrazo un abrazo